Para mi gran amigo Coquito Roldán, del litoral argentino, para ti este presente, te dedico esta canción, con respeto y admiración, para que escuche con tu gente. En la tierra correntina, 1963, nace con primera voz, de nombre Quintil Roldán, que te suena para vos, un sencillo chamamé, y que Dios siempre te mire, en todo tu caminar. En la tierra correntina, 1963, nace con primera voz, de nombre Quintil Roldán, que te suena para vos, un sencillo chamamé, y que Dios siempre te mire, en todo tu caminar. Con la voz y la guitarra, apreciado Quintil Roldán, un buen hombre laborioso, mundo entero recorrió. Su trabajo en el barco, siempre cumple con honor, conoció muchos países a lo largo de su andar. Con la voz y la guitarra, apreciado Quintil Roldán, un buen hombre laborioso, mundo entero recorrió. Su trabajo en el barco, siempre cumple con honor, conoció muchos países a lo largo de su andar. Quintil Roldán, es correntino, pero con sangre guarantí, esta humilde melodía, dedicado para ti. Quintil Roldán, es correntino, pero con sangre guarantí, esta humilde melodía, dedicado para ti.